De vuelta a la acción a Age of Mythology, soy Dodexperimenta y hoy vamos a analizar una nueva estrategia conocida como el spam de oráculos, si efectivamente el spam de oráculos una estrategia que jamás jamás había visto hasta ahora Y aquí tenemos a Jon Abiter, probablemente lo conocerán en su canal de Twitch, jugando con el dios Zeus, del otro lado tenemos a la persona que estaremos principalmente viendo, que es a nuestro amigo LTM usando a Cronos Es él al que veremos ejecutando esta estrategia conocida como el spam de oráculos, como les digo es una estrategia que jamás jamás había visto en ninguna partida chicos De hecho esta me la topé inesperadamente viendo uno de los directos como les digo en Twitch, la verdad es que tuve mucha suerte porque yo por lo regular no veo directos de Twitch tan regularmente en realidad Solamente fue por suerte que un día entré porque en realidad no tenía muchas ganas de jugar y entré, dije vamos a curiosar un poco en Twitch a ver que está pasando sobre Age of Mythology Y me topé con alguien transmitiendo esta partida, creo que me encantó, ya tenía bastante, bastante que no veía una partida tan tan interesante Desde las partidas del grande mixta hasta hoy que me topo con un directo, con una partida bastante, bastante épica y bastante interesante Y por eso es que decidí, decidí subir esta partida porque es bastante, bastante buena chicos De hecho ahí Mabo en Discord me ayudó bastante para poder encontrar la rec y pedírsela al streamer que pasó esta partida en directo Como sea vamos a ver que es lo que pasa y que es lo que hace nuestro compañero LTM Vemos que envía ya lo regular, hacer la mejor a perros de casa, construir un económico Hacer, enviar dos ciudadanos a la comida, uno a la madera y uno al oro Aquí vamos a enfocar primero en LTM para ver y analizar como es que ejecuta esta estrategia contra John Abiter El griego que se encuentra del otro lado al lado oeste, vemos que ya empieza a enviar los oráculos En distintas posiciones, uno al norte, sur y centro Ya empieza a construir la casa solariega ahí pegada cerca de la mina para poder proteger a ese ciudadano Y ya empieza a enviar, vean lo que está haciendo, muy interesante Envía el que tiene recolectando madera, lo envía directamente a recolectar comida No sé con qué objetivo, no sé si es una especie de optimización ahí Para que el que vaya saliendo lo manda a recolectar la madera faltante Y el que estaba recolectando madera lo envía a la comida No sé si realmente hay una optimización como tal, será interesante poder analizar eso en un futuro Como sabemos que ya tiene tres ciudadanos recolectando comida de dos animales salvajes Y mantiene sus oráculos en esas posiciones, ya se da cuenta que tiene a los aldeanos griegos John LTM en esa zona Convierte el primer oráculo a héroe y empieza a atacar a ese catascopos Pareciera que no va a funcionar chicos Porque el hecho de convertir un oráculo en edad arcaica te retrasa bastante en el avance Ya convierte también su segundo oráculo en héroe y empieza a atacar a los aldeanos que tiene en esta zona El otro lo continúa manteniendo allá al sur, perdón al norte Y vemos que aún no construye el templo chicos Vemos que también está bastante retrasado en comida por esa conversión de oráculos Pero vemos que ya empieza a alzar el templo en el minuto 3.25 Ya bastante bastante retrasado Ya más o menos al 3.5 por lo regular empieza a avanzar Entonces va bastante ya retrasadito ahí En este punto apenas está construyendo el templo Sin embargo ya empieza a presionar a esos aldeanos Aunque hay que tener mucho mucho cuidado en la edad arcaica Porque las unidades por lo regular Si no me equivoco todas Tienen una penalización que hace que el daño no sea tan fuerte en la edad arcaica Por lo que hay que tratar de molestar pero sin perder a esas unidades Vemos que sigue ahí manteniendo a sus oráculos Y vemos que todavía está construyendo otro ciudadano extra Ya en total serían 8 ciudadanos que formaría aquí nuestro compañero LTM No sé si de ahí va a esperarse a acumular los 400 Ah no, fíjense que no, eh Fíjense que no, todavía se anima a construir otro ciudadano Antes de avanzar a la edad clásica Supongo yo que como no tiene los 400 Prefiere mejor formar otro ciudadano Para no perder tiempo Y seguir formando ciudadanos Hasta formar esos 400 de comida Para el avance de la edad clásica Lo que vemos que sí es que ya está empezando a teletransportar Tu templo Se da cuenta John Ampeter Y empieza a tirárselo con los aldeanos Mientras que él sigue explorando ahí Medio explorando la mina Porque ya la encontró de hecho Otra cosa que hay que analizar Es que las bases cuentan con dos minas Entonces se le va a dificultar en ese lado A LTM El tratar de raidear las minas Porque tiene dos minas Se puede decir que seguras Porque tiene un bosque Que protege bastante bien esta mina Delantera Y la trasera obviamente no Porque tiene estas dos Atalayas Protegiendo este recurso económico Lo que sí vemos Es que apenas está ya en la transición Al avance de la edad clásica Y ya tiene cuatro oráculos Que los convirtió a héroes Y empieza ya a presionar Para que no pueda recolectar El griego De esa poca comida Que ya le quedaba En esta zona Y empieza a perseguir A esos aldeanos Vemos que se queda Sin población No lo ha construido Ahí está Ya construí la casa Las largas restantes Para la población Que sí que le va a hacer falta Al llegar a la edad clásica Vemos que continúa La formación De oráculos En el templo Que teletransportó Construye dos Lo cual ya le sumaría Si los convierte A héroes En seis unidades Que van a servir muy bien Para presionar por el momento Vemos que ya Teletransportó De construye Su templo Lo logra A ver Ay Si logra sacar Su centauro Ay Si le dio tiempo De sacar el centauro Al compañero John Ambiter Pero aún así Lo va a retrasar En la construcción Del templo Y si pretendía Sacar centauros Aún mucho Mucho más Y empieza a construir Una galería Con arco Nuestro compañero John Ambiter Y vemos que Para la producción Aquí de oráculos Para la producción De oráculos Los está convirtiendo Ya tiene Ocho oráculos Convertidos Y otra cosa Que quiero que noten Aquí Cuál es una De las razones Por las cuales Adorar a Kronos Para esta estrategia Que funciona Bastante bien Y es la mejora Única que concede Precisamente Kronos Que es la De concentración Lo cual Hace que Aumente La velocidad Que es lo más Importante La velocidad De los oráculos Eso va A darle Un plus Que de cuatro De movimiento Llegue A cuatro Punto ocho Es una Gran cantidad De movimiento Eso Aunque no lo Pareciera Y aparte Aumenta La velocidad En la que Expande El campo Visual Al momento De explorar Esto quizás No sea tan Relevante Aunque si Puede ser Relevante Pero quizás Lo más Importante Va a ser aquí La velocidad Y luego Aparte Hay que considerar Que solamente Cuesta Cincuenta De madera Chicos Y dos De favor Así que Puede ser Una mejora Que se puede hacer Bastante Bastante Fácil Y rápido Chicos Vemos que Entonces dijimos Que tiene Cuatro Punto ocho De velocidad Ya los oráculos Con esta Mejora Que aumenta Su velocidad Vemos que Ya empieza Como que A explorar Para poder Presionar A los Aldeanos Del enemigo Inicia Otra vez La formación De más Oráculos Y en cuanto Al crecimiento Económico Vemos que Ya mantiene Una composición Equilibrada Tres en Comida Cuatro En madera Y tres En el oro No sé Con qué objetivo Empieza A enviar Más Aldeanos A la madera Quizás Pensando En una transición Rápida Hacia las Granjas No sé Ya lo veremos De entrada Vemos que Ya empieza A formar Más Oráculos Y ya Empieza A explorar Con esos Vástagos De Prometeo Toda la zona Supongo yo Alrededor De la base Del griego Del otro lado Vemos A John Amiter Vamos a ver Empieza a amurallar Como que le da Un poco de miedo Y empieza A proteger Ahí Todos Sus Alrededores De la base En cuanto A la composición Que mantiene Ahorita John Amiter Es Más Principalmente En madera Y tiene Mucho oro Ahí Tiene mucho oro Acumulado Bastante Bastante Ahora Aquí sería Muy interesante Ver que Si alcanza A ver Alcanza Alcanzará Un centauro No verdad No alcanza De hecho Es una muy buena Pregunta Aquí en este Punto Con esos 4.8 Que tan rápido Es Bueno Vamos a analizarlo De entrada Más rápido Que un aldeano Obviamente Es más rápido Que un aldeano Con esa mejora Los oráculos Ya convertidos A héroes Con esa mejora De cronos Pero Vamos a ver Unidades militares Que sería interesante Verlo Que tan rápido Es Vamos a analizarlo Para empezar Con un Ippicon A ver Que tan rápido Es un Ippicon Tiene 5.5 Aún como quiera No lo logra Alcanzar Pero vamos a analizarlo Con un Quizás Con Un Oplita Quizás Un Oplita Tiene 4.20 Quiere decir Que un oráculo Héroe Con esa mejora Es más rápido Que un Oplita Chicos Inaudito Esto Y contra Un Toxote Si es más rápido Mucho más rápido Entonces Si puede ser Bastante Bastante útil Esa mejora Chicos Bueno Vamos a seguir Viendo la partida Y vemos Que ya empieza A regresar El templo ¿Hace qué zona? Le regresa Hace su base Y empieza ya Ah Por eso es que estaba Recolectando madera Para poder alzar Un segundo centro urbano Ya que ve Que John Amiter Se pone en una posición Defensiva Se encierra en su base Entonces Aprovecha Para poder construir Un segundo centro urbano Y ir expandiendo Su economía Regresa a sus oráculos Y ya empieza A construir Una armería Chicos Eso quiere decir Que se va A una edad heroica Rápidamente No sé Pero vemos Que Se regresa A sus oráculos Vale Y empieza ya Enviar John Amiter A sus héroes Para poder También empezar A presionar Mientras que Vemos que Siga amurallando Toda la zona Exterior De su base Para impedir Que esos oráculos Accedan A los aldeanos Y puedan presionarlos Ahí Es que pareciera Que no Pero si Tienen una velocidad Bastante Bastante decente Esos oráculos Con esa mejora Mejoras económicas Tenemos perros De caza La de arado Esto quiere decir Que si Está recolectando Madera Porque piensa Ya irse Directamente A la recolección De granjas Y de hecho Es que porque Ya no hay Nada de animales Salvajes Enviarlos Hacia esta zona Sería pérdida De tiempo Y sería también Exponer a ciudadanos Ante cualquier Ataque Por parte Del enemigo Vamos a ver Que es lo que Está haciendo John Amiter Vemos que Tiene mucho Mucho oro Está acumulando Bastante Ahí quizás Está cometiendo Un error Este griego Al tener Tantos aldeanos Recolectando Oro Ya tiene Demasiado Demasiado Y está formando Epicons Combinado Con toxotes No está Haciendo nada De centauros Por el momento Supongo yo Porque ve Que esta estrategia Está principalmente Conformada De puros Héroes Y ve Que no le conviene Aunque ya vimos Que los centauros Si son más rápidos Que estos héroes Así que podría ser Una buena opción Quizás A pesar de tener Un ejército Conformado De puros Héroes Poder formar Centauros Para poder Arraidear A estos ciudadanos Y poder dañar La economía De LTM Como quiera Regresamos A ver Que es lo que está Haciendo Y se da cuenta Rápidamente Y regresa Estos oráculos No sé si los va a Cuarecer en el centro Urbano Los guarays Efectivamente En el centro urbano Para poder protegerlos Porque son las únicas Unidades con las que cuenta Otra mejora Que le hace Que no he dado cuenta Es la de Corazón De los titanes Una mejora única Que nos ofrece El gran dios Prometido Que es lo que hace Reduce el costo De las unidades Humanas A héroes Otro plus Que le va a costar 200 de oro Y 20 de favor Para poder convertir Esos oráculos En héroes Y no les salga Tan caro Esa conversión A héroes De los oráculos Como vemos Que ya está haciendo La transición Hacia el farmeo Nuestro compañero LTM Ya mantiene Una muy buena economía Incluso le alcanzaría Para poder hacer Un tercer centro urbano Ya con esa economía Vemos que no No sé ¿Dónde se lo invertiría? Quizás en mejoras económicas No No lo hizo en eso ¿Dónde se lo invertiría A nuestro compañero? ¿Ediciones militares? Tal vez No Lo ha invertido en granjas Muy seguramente Si no me equivoco Toda la madera Que tenía En ese punto Vemos que sigue Formando Ciudadanos Va por un segundo Templo Va por un tercer Templo Estaba construyendo Edificios militares Y como que Deciste Y dijo No Ok Vámonos directamente Puro spam De oráculos Como que se quiere Arriesgar bastante Porque ya estaba Construyendo edificios Militares Para formar Otro tipo De unidad Y se va Directamente A un tercer Templo Vamos a ver Que interesante Se pone Esto chicos Pero vemos que Sigue formando Más ciudadanos Por otra parte Vemos que John Ameter Se adelanta Para construir Un tercer centro Urbano En una posición Bastante adecuada Para poder Proteger esta mina Y poder Apoderarse En un futuro Y no se está Formando Más unidades John Ameter Por aquí No Ya paró La producción De ejército Se está Pareciera Enfocando En lo económico Y él Por su parte Ya tiene La mejora De hacha De pico La de Técnicas De conservación Y la de Arado Es decir Todas las mejoras De la edad Arcaica Ya las tiene Hechas y listas Para expandir Su economía Chicos Continúa John Ameter Con una enorme Enorme cantidad De oro Ahí almacenada Que no la está Aprovechando Para nada Pero bueno Vemos Del otro lado A LTM Que sigue acumulando Más oráculos Ya cuenta Con 12 Ya ahí John Ameter Siguiendolo Casi Nada más Que no se da cuenta Y ya se da cuenta También Que construye El segundo centro Urbano Aquí el griego No sé Que es lo que pretenda Va por el tercer centro Urbano Se va Económicamente No sé Que es lo que está Haciendo aquí John Ameter Aquí ya te vio Debería estar Presionando El griego De hecho Incluso No sé Por qué Ahora que lo pienso ¿Cuál es la razón Por la que no formó Oplitas? Si hubiese formado Oplitas Ya podría estar Presionando Estos centros Urbanos Para poder tirarlos Sobre todo Porque en este punto LTM Se dan cuenta No tiene Casi nada De ejército Solo cuenta Con esos 12 oráculos Aquí los envía No se da cuenta Yo creo No se da cuenta Los acercaron Un poco más Se daría cuenta Que ahí está Construyendo El tercer centro Urbano Los dos Se están yendo Económicos John Ameter Todo encerrado Aquí Tratando De Hacer Economía Van bastante Igualados A pesar de eso Van bastante Igualados En score No se ve así Claramente Quien pueda Ganar Y ya se da cuenta Ahí el ETM Que tiene A los alienos Recolectando Ahí oro Y ya como que Intenta presionar John Ameter La Mina No se haya dado cuenta Que estaba construyendo Aquí El tercer centro Urbano Empieza a atacar Con los oráculos Se supone Que es más rápido La caballería Hipoconesca En este punto Sí Efectivamente Y está aluyendo Ahí John Ameter Del otro lado Mantiene tres oráculos Ya construye Otro templo Otro templo Se encuentra Hasta el momento No construido Ningún otro tipo De edificio militar Y ya está En avance A la edad Heroica Chicos Se regresa De hecho Si se dan cuenta En esta estrategia Los oráculos Son más débiles Contra Las flechas Tiene 23% Contra el 27% De la armadura Anticortante Así que Podría ser Buena idea Sacar más Arqueros Para combatir A estos oráculos Y también Oplitas Que es lo que veo Que no está sacando Quizás para poder Asceder rápidamente Aprovechar ese beneficio Del que cuenta El gran dios Zeus Con su infantería Que hace daño A los edificios Un bonus extra Ahí Bastante Bastante Importante Que podría aprovechar Muy bien John Amiter Para poder Asediar los edificios De este Cronos Como sea Vemos que ya Avanza LTM A la edad Heroica Incluso ya tiene Casi Casi Los recursos necesarios Para un avance rápido A la edad Mítica No sé si eso es Lo que pretenda Quizás Si ya está construyendo Precisamente El mercado Para ese avance A la edad Mítica Y empieza ya También la construcción De un palacio Para poder ir defendiendo Esta otra mina Que se encuentra En esta zona Y poder ir asegurándola Que eso es muy importante Chicos Y quizás Este tipo de detalles Los veremos más adelante En otro tipo de videos Más específicos Pero bueno Vamos a regresarnos Al punto y a la acción De esta estrategia Del spam De oráculos Lo que vemos ya Es que para este punto Ya tiene 15 oráculos Héroes Protegiendo Esta zona Y John Amiter Está cometiendo Un error bastante grave Que es la de no atacar No sé por qué No está atacando Nuestro compañero Vemos que se mantiene Una posición Bastante Bastante defensiva Bastante económica A lo mejor Piensa Que a lo mejor Y nos económicamente Va a ser bastante poderoso Porque si A largo plazo El griego Tiende a ganarle Ojo Tiende a ganarle Porque no precisamente Depende mucho También el nivel Del jugador Tiende a ganarle Económicamente A un atlante Quizás Quizás Es la idea De él Pero vemos Que apenas Y él está avanzando A la edad heroica Por medio De Apolo Ya construyó El tercer centro urbano Mejora económica Se mantiene Exactamente Igual Y del otro lado Vemos a LTM Que también mantiene Una posición Defensiva Con esos 15 oráculos Ya empieza Hacerle otra mejora Militar Bueno Esta no es militar Esta si es Para todos los héroes Ya sea tanto Militares De económicos Que es La de renovación Heroica Que este es Exclusivo Ahora Para el dios De la edad heroica Que es Hiperión Que es lo que hace Aumenta Hace que Los héroes Se puedan regenerar Puedan regenerar Su vida Lentamente 200 de oro Y 15 de favor Ojo chicos Ojo chicos Tres mejoras Únicas Tanto de Cronos Prometeo Hiperión Todas Para ayudar A esos oráculos Que puedan tener Muchas muchas más ventajas En el campo de batalla Vemos que construir También nuevamente Otro templo LTM Y pareciera Que quiere irse Nada más Puro Full 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 Oráculos Acá tiene Resguardados Más oráculos Está haciendo Un español Que ten audito Ay no he dado cuenta De esta chicos No me di cuenta De esta Recolecto Una reliquia Que le da Aparte Más favores Esto le va a ayudar Porque recuerden Que para convertir Unidades militares O económicas A héroes Requiere de una cierta Cantidad de favor Así que le va a venir Bastante Bastante bien Así que Podemos decir Que tiene Las condiciones Perfectas Entre comillas Para poder realizar Esta Esta estrategia Invoca el poder De la implosión Sobre las unidades Que tiene John Adilter Y las absorbe Se puede decir Que todas Y casi todas Se las absorbió Y ya se dirige Se dirige No va a sacar Nada acá ¿Verdad? Mejoras económicas Tiene una mejor La segunda mejora De pozo minero Y aún no he hecho La mejora De centro urbano Fortificado Lo que si vemos Es que ya empieza A atacar Con sus oráculos LTM Invoca el poder De paz Rápidamente John Adilter No puedo creer Esto Es una completa Locura Que esto esté pasando Jamás había visto Una estrategia así Aunque también Hay que reconocer Y hay que admitir Que aquí Como que el griego Como que no atacó Estuvo bastante Bastante A la defensiva Chicos Bastante la defensiva Ya como que Ahora está reaccionando Pero ya tiene A los oráculos Ahí en esta Tercer base Así que tiene que apurarse Lo cual No creo Que sea buena opción En este punto Formar Establos ¿Por qué? Primero porque Eres Zeus O sea Bien puedes sacar Oplitas Pero segundo Y más importante Porque los Epicons Tardan mucho Mucho En formarse Entonces No creo que sea Tan conveniente Aparte que te va a costar Mucho oro No sé si sea La mejor opción Quizás un combo De oplitas Combinados Principalmente con Toxotes Hubiera sido Una mejor opción Como sea Vemos que ya está Formando Esos establos Y se enfoca Más en establos Más en establos Se está enfocando Veamos si realmente Le conviene Al final de cuentas Se acaba el poder de paz Y empieza a presionar Con oráculos Nuestro compañero LTM Tiene en formación Más oráculos En los templos No piensa formar Al parecer Ningún otro tipo Unidades Deconstruye Que se construye Desconstruye un establo En realidad No sé si sea tan relevante Pero sí que le puede ayudar Porque como dije Los épicos Tardan mucho En formarse Chicos Ahora hay Ojo Hay que tener en cuenta Que John Ambiter Ambiter Arbiter Si me equivoco El nombre Hace la mejora De caballería pesada Y hace la mejora De caballería reclutada Para omitar La velocidad De formación Aún así No sé Si le vaya a dar tiempo Tiene muchos oráculos En la zona Vean como Están masacrando A esas caballerías Es que es una Completa locura Chicos Una completa locura Chicos De hecho A ver Vamos a ver Vamos a analizar Es que no sé Si aquí puedo analizar Esto A ver Es que no sé Si esto Vean Cuesta 25 de comida Y 35 de oro Un oráculo Chicos Un oráculo Ahora No sé Cuál es el costo A ver A lo mejor aquí viene Vean Cuesta 24 36 Y 2 O sea que si hacemos La sumatoria A ver Son 24 De comida Son como 50 de comida 35 de oro 36 Unos 70 72 De oro Más o menos Entonces Más o menos El precio Que te costaría Más o menos Un hípico Más o menos El precio Que sería Del oráculo Más el oráculo Héroe Más Aparte Los dos De favor Eso quiere decir Que tenemos Más o menos Una unidad Con un costo Aproximado De un hípico Y aún así Vemos que Están matacrando A esta caballería Pero es por la cantidad Enorme Que tiene ya Aquí LTM Y ya está Derribando Ese centro urbano Otra cosa Que también hay que analizar Es el tiempo De formación Chicos El tiempo De formación Ah El tiempo De formación No lo puedo ver Aquí Pero sería interesante Poder ver Eso chicos ¿Cuánto tiempo Tarda en formarse Un oráculo A ver Vamos Si podemos Verlo aquí Sería genial Sería genial Para poder verlo Está 16 segundos Vamos a ver ¿Cuánto tarda en formarse Segundo? Sigue presionando Sigue presionando 16 segundos 16 segundos Ahí va 25 Tarda 10 segundos Chicos 10 segundos En formarse El oráculo Para poder convertirlo Luego A héroe Bastante interesante Sigue sacando Y picamos Aquí nuestro compañero griego Se le está complicando Es mucha formación De oráculo Que se le viene Porque es que ya Y LTM Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 templos Chicos Formando un puro oráculo Es una completa locura Esto que estamos viendo Una estrategia Bastante Bastante Interesante Chicos No puedo creerlo ¿Cuántas mejoras En total? Dijimos Ya hizo de hecho Incluso las mejoras De armería Todas Te podría decir Y las mejoras únicas Es una completa desastre Esto que está pasando aquí Del otro lado Vemos que John Arbiter No tiene ya nada De oro Nuestro compañero Está tratando de recolectar Es lo que les digo Al final Va a ser un gasto Enorme De oro Estar sacando Tanto Y picón Sobre todo En este punto En el que está Ferdiéndolos Constantemente Es un gasto Enorme De ese recurso Y es que Incluso Como les digo Quizás Lo principal Debe haber sido Sacar Toxote Arquero Que es La mayor debilidad En este punto Se dan cuenta Ah no es aquí Porque lo mejoró Pero aún así Continúa Con una armadura Menor El Oráculo Héroe Con respecto A los arqueros Vemos que ya empieza A tirarle todos los edificios Que cantidad enorme De oráculos Chicos Es una completa locura Jamás Había visto Esto Muy seguramente Ni ustedes Habían visto Esto En todos los años Que tengo Aquí En el juego Jamás había visto Una estrategia Como esta Chicos Bastante Bastante Interesante Invoca el poder De imperión Para tirarle más Unidades Al griego Y vemos que ya empieza A adelantarse Construyendo torres De vigilancia Supongo yo Ya para ir defendiendo La zona En dado caso De que John Arbiter Se ponga un poco Más inteligente Empieza a sacar Quizás más arqueros Incluso también Edificios militares Defensivos Le pueden ayudar Bastante bien En este caso Aunque ahorita 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 Lo que le urge Es sacar ejército Para poder defender De hecho Ahí estaba En una buena posición No sé por qué Se movió de aquí Aquí hubiese sido Una muy buena posición Para poder atacar Pero bueno Se encierra Automáticamente John Arbiter Se encierra Completamente En esa zona No sé por qué Quizás cometió Un grave error Y ya lo están Adivinando Esos oráculos Héroes Una completa locura No le están sirviendo Obviamente En este punto Los Las míticas Porque obviamente Tiene puro 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 spam De esos oráculos Invoca el poder Del pasaje De inframundo En esta zona Para poder Recolectar oro Y seguir formando Unidades Pero ya lleva Una delantera Bastante Bastante LTM Vean el score Nada más Casi 3 mil De score Por parte De John Arbiter Y LTM Ya cuenta Casi con los 6 mil Se rinde El griego Y Goodgame Que partida Chicos Que partida Quizás No es Una partida De expertos O bueno No sé LTM La verdad No sé Que nivel Sea LTM No sé Si estaba Modo troll Que al final Le terminó Funcionando Contra El griego John Arbiter Pero eso Si no vamos A negar Chicos No vamos A negar Que es una partida Bastante única Bastante interesante Y que yo Personalmente Jamás Jamás Había visto Espero que Les haya gustado Esta partida La verdad Es que A mi Me llamó Bastante La atención Es una De las partidas Que ya tenía Rato Que no veía En ningún Directo Y ningún Canal La verdad Es que Una partida La verdad Bastante Épica Bastante Interesante Y como les digo Ya tenía ratísimo Que no veía Algo así Desde los años Cuando estaba De Mista En los torneos Que la verdad Es que Era una gozadera Era de Mista Era una gozadera Y desde ese entonces Nunca Me había topado Con una partida Tan Tan Interesante Tan Nueva Y tan Llamativa Como sea GG Y una Buena partida Espero que les haya gustado Nos vemos Hasta la próxima Bye bye Chau Chau